Los únicos medios de transporte son las motos y los carros, aunque me he fijado que hay estas mototaxis que están viendo en pantalla Y bueno bichos, para que vean que es verdad lo que les comentaba que hay una alcaldía aquí en la isla, la estamos viendo justamente aquí También tienen aquí vehículos a la venta ¿Qué onda bichos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video nuevo El día de hoy les cuento que nos encontramos y vamos a realizar un video bastante curioso Cómo es vivir en la isla más austral, más lejos oeste, vendríamos diciendo que este es el punto más lejano de El Salvador Y también la única isla en El Salvador que es un municipio, es decir, que cuenta con una alcaldía Así que vamos a responder este interrogante, a explorar la isla, a ver qué puntos turísticos podemos encontrar Y qué curiosidades nos podemos descubrir, así que vamos a arrancar la aventura del día de hoy, corre vídeo ¿Qué onda bichos? Y bueno, para esta aventura nos hemos venido específicamente a la isla de Mianguera Que como dato curioso les cuento que es el único municipio insular de El Salvador Lo que significa que es el único municipio que se encuentra en una isla alrededor del país Y les cuento que bueno, esta isla está ubicada en el océano pacífico que se encuentra ubicada en el Golfo de Fonseca La isla se encuentra en una zona donde convergen las fronteras limítrofes entre El Salvador, Honduras y Nicaragua La isla forma parte del Departamento de la Unión teniendo aproximadamente 25.13 kilómetros cuadrados Con una población aproximada de 2.500 habitantes Y como dato final, por si les interesa, las fiestas patronales son del 15 de marzo hasta el 20 de marzo Y bueno, para llegar aquí les cuento que tuvimos que pasar un tramo bastante difícil y largo Primero que todo, vamos a tomar como un punto de inicio El muelle Los Coquillos en el Departamento de la Unión Por ahí buscamos una lancha que nos llevara hasta la isla Mianguera Pero hay que tomar en cuenta que como la marea estaba baja Tuvimos que pagar un dólar para que nos llevaran como en estas carretillas Son como unas carretas donde uno se sube Y por ahí unos muchachos te jalan y te llevan hasta la lancha que te va a traer aquí hasta la isla Mianguera Así que el costo fue de un dólar aproximadamente Ya después esperamos una media hora que la lancha zarpara Nos comentaron que, bueno, por lo menos para venir aquí a la isla de Mianguera Hay dos lanchas La lancha pasajera le llaman ellos Que es la lancha que sale a un determinado horario Y el precio te sale más barato entre unos 4 dólares la ida Y pues 4 dólares te va a costar también la avenida Pero nos vinimos en esta que se llama lancha pirata Nos comentaron ahí que es casi que lo mismo Pero un poquito más pequeña Así que después de un trayecto desde el muelle Los Coquitos Hasta la isla Mianguera Nos tardamos un aproximado de una hora en llegar Y ya cuando íbamos llegando Lográbamos ver diferentes casas Que son los diferentes cantones que hay en la isla Después zarpamos Y ya cuando íbamos llegando Nos estaban, ¿qué? Esperando como unos mototaxis Que muchos de estos ayudan a las personas que llevan cargamento A llevarlos hasta sus casas Nosotros pues como no llevábamos nada Simplemente nos bajamos Y nos fuimos al hotel Así que vamos a explorar chicos Hoy sí, ya hablé demasiado Comencemos la aventura del día de hoy Déjole Y bueno, ahorita nos encontramos en lo que es el muelle Aquí desembarcan todos los barcos Y después la gente pues va para sus casas Incluso miren, ahorita estamos en época post navideña De hecho hace unos días pasó el día de reyes Así que aquí no han quitado todavía el arbolito Y entre una de las cosas curiosas que me encontré por acá En este muelle han puesto como un monumento Como un mini obelisco Realmente yo les pregunté a los lugareños si tienen algún significado Y pues me dijeron que lo habían puesto Solamente por ponerlo Fuera hecho que tuviera un significado Pero me dijeron que no Y para que vean que en el paja lo que les comentaba Que Meanguera es un municipio Aquí justamente está el letrero Bueno, tendría que estar por acá Pero no sé por qué realmente no lo han reconstruido Pero aquí dice Bienvenido al municipio de Meanguera del Golf Así que vamos a usar la magia de la edición Y le vamos a dar aquí Le vamos a dar aquí Espera, aquí está Aquí le dimos vuelta Realmente fuera chivo que estuviera así bien bonito Donde tendría que estar Pero desconozco por qué motivo está así de cabeza Y pues ya caminando un poco Encontramos las primeras curiosidades Les cuento que aquí esta isla Bueno, si la comparamos con la isla de Zacatillo Que no es una isla-municipio Pues esta isla tiene pues todo lo que un municipio puede tener En este caso tienen una oficina de migración Así que si se preguntaban Qué curiosidad podemos encontrar por aquí Pues aquí estamos encontrando la primera Así que démosle Y antes de comenzar el trip Nos hemos venido a un comedor que se llama Ricocito Evita Aquí hemos pedido un pollo Con arroz y chimol El primo y yo se pidió un pescado Y ahí la Sophie se pidió una carne deshilada Los precios aproximadamente son de $3.50 Y lo quiero por aquí una tortilla Hacia el estilo de oriente Que son así como delgaditas Así que vamos a comenzar a comer Porque esta aventura se viene potente Vamos a ir a explorar un poco de la isla A ver qué podemos encontrar Y se preguntarán Tío Frank Cómo llegó al comedor Evita Pues está Específicamente ustedes se bajan de la lancha En el muelle principal Pues avanzan un poquito Y lo van a encontrar a la derecha Específicamente este que están viendo en pantalla Ahí se meten Ahí van a ver unas mesitas También es una tienda Donde pueden comprar Churro, agua, soda Entre otras cositas más Así que hoy sí Chable de más chau Provechito Y bueno ya comenzamos la caminata Vamos a ver Qué tipo de curiosidades Qué tipo de sorpresas Encontramos en esta isla Y bueno quizás entre las primeras impresiones Que me he fijado Es que aquí Los únicos medios de transporte Son las motos y los carros Aunque me he fijado Que hay estas mototaxis Que están viendo en pantalla Que también brindan Sus servicios de taxi Así que vos les pagas Una cantidad de dinero Y te llevan a cualquier punto de la isla Esto Si lo comparamos con la isla de Zacatillo Pues la sacuestita me cansó Si la comparamos con la isla de Zacatillo Pues ahí no habían Taxis Digámoslo así Sino que había unos pickups Pero aquí Ya vimos que sí Así que Seguimos Y bueno quizás ahorita En lo que tenemos de caminar En la isla Me he dado cuenta Que pues No hay tanto turismo Como otras islas Y pues realmente No lo sé Quizás las personas en la isla No emprenden mucho O no le tienen fea Que en algún punto Esta isla puede ser Bastante turística Es como de esos diamantes En bruto Que no se han pulido Pero una vez se pulan Siento yo Que van a quedar Como un verdadero diamante Porque ya me he fijado Que la isla Realmente es bien bonita Realmente desconozco Por qué no se ha explotado Tanto turísticamente No sé si es que no se promueve Mucho o qué Pero está Pero bellísima Pero ahorita vamos a seguir Caminando por las calles De esta isla A ver que encontramos Debole Y bueno bichos Para que vean Que en verdad Lo que les comentaba Que hay una alcaldía Aquí en la isla La estamos viendo Justamente aquí Esta que ven por aquí Y justamente a la par Está el juzgado de paz Que realmente desconozco ¿Qué es lo que hacen aquí Sofi? ¿Qué es lo que hacen En los juzgados de paz? Como los jueces Y todo eso ¿Por si cometes un delito o no? Sí, yo creo que sí ¿O por si te demandan no? También También Y bueno quizás Como otro dato curioso Que les cuento De la isla Es que aquí realmente Sí juegan fútbol Pero además de eso Les cuento que tienen Como un deporte estrella El cual es el béisbol Así que ahorita Les vamos a mostrar Un poco la cancha de béisbol Porque les cuento Que tengo entendido Que el equipo de la zona Pues es bastante exitoso Así que eso sí me pareció Bastante curioso E interesante de decir Como un dato curioso De la isla Les cuento que fue habitada Desde tiempos inmemorables Por tribus lencas O potones Fue descubierta En 1522 Por el piloto mayor Andrés Niño De la expedición De Gil González Dávila Quien le dio el nombre De la isla Como Petronila En homenaje A una sobrina muy querida Del obispo de Burgos Y presidente Del consejo de India Fray Juan Rodríguez de Fonseca Bueno básicamente aquí Hombre tiene dibujitos Bien chivos para camaradona Aquí tenemos al mágico Y es aquí donde me comentaban Que pues el equipo practica Así que está bastante genial Saber que tienen un equipo Exitoso Y también un espacio Bastante amplio De entretenimiento Así que seguimos explorando Démosle ya me siento cansadito Ya vi que quizás Las caminatas no son lo mío Y para los que se preguntaban Tío Fran ¿La isla tiene hospital? Pues les cuento que no Pero si tiene una unidad de salud Que es esta que están viendo por acá Sí está bastante grande Y justamente a la par Me comentaban que está Lo que es la casa de la cultura Esta que ven por aquí La casa de la cultura Y que también funciona Como casa comunal Ufa Está bonita ¿no? Si les da algún Alguna su chic O les da alguna su gripe Bastante potente Pues aquí tienen la unidad de salud Así que no se preocupen Y nombre para contarles Que tienen hasta centro de vacunación Esto si me dejó impactado Y no me veo Realmente está bastante bien Y bueno Se preguntarán también Tío Frank ¿La isla tiene escuela? Pues les cuento que sí Específicamente tiene cuatro Y hoy vamos a entrar A ver como más o menos Es una de estas Y ahorita pedimos el permiso Así que vamos a hacer La exploración correcta Como un dato Les cuento que Pues aquí me comentaban Que imparten Desde primer año De parvularia Hasta bachillerato general Es un complejo educativo Así que ahorita Estamos dando Un breve recorrido Para ver que podemos encontrar Realmente bastante grande Bueno Me comentaban Que esta es una De las más grandes De la isla Por aquí tenemos Más o menos Como son los salones Miren Aquí Bueno ahorita No están los alumnos En época de estudio Pero más o menos así Y de este tamaño Son los salones Aquí tenemos la pizarra Aquí tenemos Algunos objetos didácticos Para hacer algunas dinámicas Aquí tenemos alguna decoración Así que más o menos Así son los salones Aquí ya caminando un poco más Aquí podemos ver Más o menos Como son Pues los otros salones Ahorita Está completamente solo Agarramos la escuela Bien Aquí tenemos Las medidas de seguridad Para que no se meta nadie Al salón Y por aquí Tenemos como una especie De segunda planta En esta área Que ven por acá Y aquí tenemos La área de recreación Que vendría siendo Como una cancha de básquet Una cancha de fútbol Para que los chicos Jueguen aquí Un partidito Y vamos a caminar Un poco más A ver que podemos encontrar Aquí tenemos El área del baño Que es esta Que después está por aquí Aquí tenemos El agua potable Para hacerse en el baño Por aquí tienen Bueno me imagino Que aquí es como El lavamanos Donde los hipotes Se lavan las manos Pero aquí tenemos También el baño Para que vean Más o menos Como son Bueno aquí están Los urinarios Podrían estar Más limpios Pero funcionales Más o menos Más limpios Ponezbooks Más Más Ponez manos Fort forest Más Tornamos Más Más V Sony V Main Night Sant Palaz 形 y bueno para los que se preguntan tío frank que religiones predominan en la isla pues le cuento que la católica y la evangélica esta si la comparamos con zacatillo solamente están esas dos religiones y en zacatillo habían tres o cuatro así que bueno ahorita cómo va sofía estamos comenzando esta caminata más energética andrecitos crees que aguantar llegar hasta ya hasta vamos ahorita al majagüal bicho así que boxe y bueno chicos les cuento que hemos llegado al lugar donde los quería traer y es que cuando uno ve un paisaje así realmente piensa que no es en el salvador pero créanme que si lo es caminamos unos 45 minutos desde el centro de la isla meanguera pasamos allí unos trayectos bastante difíciles para nuestros cuerpos débiles de caminata y senderismo pero logramos llegar sanos y salvos eso sí si ustedes vienen traiganse tenis para que no les duela la plantilla del pie una pichinguita de agua también pasamos hay un trayecto bastante rocoso revaloso así que hay que tener la debida precaución también después de eso logramos llegar como a un falso que nos daba acceso a unos potreros e incluso logramos ver hay una paca bien bonitas y después de eso miren preparen sus ojos para este belleza de paisaje logramos llegar como una especie de peña como una especie de acantilado donde se logra ver esta belleza de paisaje aquí tenemos una vista bellísima a la playa corosario y también a la playa el majahual tío frank y no que la isla el majahual está en la libertad pues les cuento que sí pero también hay una isla aquí en meangueras así que ya no hablo más lo voy a dejar con estas bellas tomas del atardecer para que admiren su bella vista y vean los paisajes bellos que tiene el salvador así que démosle y 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 entre algo que me dejó impactado de la isla es que existe una historia popular de que aquí en la isla hay un tesoro enterrado Y es que existen algunos registros sobre la visita de piratas a El Salvador Entre estos Francis Drake, un corsario británico que dio la vuelta a todo el mundo entre 1577 y 1580 Y es considerado uno de los cinco piratas más famosos y temidos de la historia Además de eso fue el segundo en navegar alrededor del mundo en una sola expedición Este temido pirata recorrió muchas costas de América, recorriendo todo el litoral del Pacífico y llegando hasta Chile En ese trayecto desembarcó, saqueó puertos y poblados que encontró Se dice que habría embarcado en Mianguera del Golfo a finales de marzo de 1579 Al tocar tierra cerca del actual puerto de Cutuco en La Unión Y bueno bicho, le cuento que ya ¿Qué les pareció ese bello atardecer? Para que vean que yo les trago estas tomas relajantes Realmente estuvo bastante bonito Me parece un spot que debería ser promocionado más Realmente me extraña que no vengan muchos turistas a esta zona Pues siento que este lugar está perfecto Por ahí me estaban dando un dato aproximado Que normalmente los fines de semana vienen entre 100 a 200 personas Y cuando hay vacaciones, o sea cuando todo El Salvador está de vacaciones vienen hasta 1000 Pero ese número comparado con otros pues realmente es bastante poco A pesar de eso sigo manteniendo que este ha sido uno de los spots para ver atardeceres más bonitos que he visto en El Salvador ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! ¡Una vaquita! ¡Qué bonita! Aprovechando y ya que estamos hablando de vacas Como otro dato informativo les cuento que hay aproximadamente unas 3000 cabezas de ganado en esta isla Así que sí hay bastante ganadería Porque nos estaban comentando que Tío Frankepex que trabajó ahí en la isla Pues subsiste por la ganadería, agricultura, pesca y también las remesas Que pues las personas que en algún momento dejaron la isla Mandan a sus familiares que aún siguen viviendo por acá Así que ¡Ufa! Y sí, seguimos Bueno y si la noche ha caído Y nuevo les cuento que este pudo haber sido el último video del mariachi Casi lo perdemos en ese peñascón pero Sí casi pero nos agarramos ahí de la colita del garrobo Nos logramos salvar Y salvó su vida Pero les cuento que ahorita nos hemos venido ya a buscar algo de comer Pero antes de eso les quería mostrar un poco como son los supermercados Aquí no es el super selectos pero vamos a adentrarnos Para que vean un poco de los productos que pueden encontrar por acá Aprovechando que hemos pegado la super remada Vamos a ir a comprar un poquito de agua Porque andamos más que cansados Así que vamos a ver que encontramos por aquí Miren aquí tenemos colosinas para las bendiciones Por aquí tenemos aquí la zona de pan dulce Por si ustedes tienen ahí una bendición de unos 8 meses Les pueden dar herber por acá Aquí también tenemos dulcitos Aquí también tenemos la zona de galletas Por aquí también tenemos ¿Pringles? ¿Este endercito? Si te gustan estas Pringles va Sí porque son muy poco aire Ajá Estas no las sé Creo que quizás tienen aire Por aquí también No hombre está bastante dotado de cereales Por aquí también tenemos frijolitos por acá Por aquí tenemos leche Tiene todos los productos de primera necesidad Que un super normal puede tener Por aquí también tenemos arroz Aunque me imagino que van con un precio extra Por la importación desde la unión Pero está bastante bien Por aquí también tenemos consome de pollo ¿Qué más podemos encontrar por acá? ¿Va? Huevos Esto sí es esencial En una cena En un almuerzo salvadoreño Por aquí también tienen comida enlatada Este y eso ya le eché el ojo a la caña rica Dice No hombre están potentes estos bichos Hasta caña rica tienen Para terminar de Sí hombre va También tienen aquí También tienen aquí cafecito Vamos a ver qué más encontramos por acá Va También tienen aquí vehículos a la venta No paja bichos Este creo que es decorativo o del dueño Pero era paja Por si en su casa tienen insectos Por aquí tienen para los insectos Productos de limpieza por aquí Vamos a ver qué más Productos de higiene para los bebés Y nombre también para las chicas No se preocupen También jaboncito para lavar los platos Y también por aquí cuentan también Con tambos de gases Para que ustedes se los lleven a la cocina Y es que recién en la lancha que nos venimos ahora Llevaban como unos 10 tambos de estos de gas Me imagino que algunos dueños de las tiendas Los traen acá Y pues ya saben que los revenden Por aquí también hay refrescos Bebidas energizantes Para los bolos Por si quieren unas cubatas Por aquí hay gatorade También tienen aquí Si les gusta la golden Si les gusta la pilsina Tienen aquí Los respectivos jugos de tamarit de la isla Así que no se preocupen Los de la isla están bien Cuidaditos Con juguito de tamarindo ¿Va? Leche Estas leches para la mañanita Queda perfecto Así que eso ha sido todo chicos Les he mostrado más o menos Cómo es las instalaciones de un supermercado Creo que este es el más grande Que hay en la isla Y el más surtido Pues son básicamente así Y bueno Arriba del supermercado Hay un restaurante que se llama Restaurante Berrizal del Mar Así que aprovechándose Lo vamos a mostrar A ver qué tipo de comida Podemos encontrar Encontraremos algún juguito de tamarindo No lo sé Pero lo averiguaremos Bueno Bueno Así ya vinieron Las pupusitas Yo me pedí aquí Unas de frijol con queso Y nombre Ahorita nos dieron Las dos opciones Este lugar me ha llegado Porque nos dieron Las dos opciones de curtido El curtido de vinagre Que ya todos conocen Pero les cuento Que en la zona oriental Del país también Te dan la opción Que vos te eches El curtido de mayonesa Yo realmente Los dos me gustan Aunque varias personas Digan que El de mayonesa no es bueno A mí Me gustan los dos Es cuestión de gustos Pero Hoy si hablé demasiado Este primo y eso Ya anda a pichinga Aprovechito Y bueno Hoy que ha llegado la noche Y siento que es el momento Perfecto para mostrarles Donde nos hemos hospedado Pues este lugar Se llama Hotel Chevy Justamente cuando ustedes Atracan a la isla Pues el edificio De tres plantas Que ven enfrente Pues ese es Y no hombre Nosotros de hecho Nos estamos hospedando En esta segunda planta Que ven por acá Y justamente abajo Está la estación de la PNC De hecho aquí en la parte De afuerza Están las motocicletas Que ellos ocupan Así que si se preguntaban Tío Fran la isla Tiene policía Tiene seguridad Pues les cuento que así Así que ahorita Vamos a echarnos un tour Para que vean Más o menos Cómo son las habitaciones Aunque si vengo Un cambio en la luz Es porque esta parte Del tour del cuarto Ya lo grabé Nomás llegamos Así que hoy si Por aquí tenemos Esta está bastante cómoda Eso si me ha sorprendido Que tienen hasta televisión Aquí tienen también Una maquita Por si se quieren acostar Así como ahorita Está Andresito por aquí Y aquí tiene una cama Que se ve bastante Bastante cómoda Es más voy a hacer Ahorita una prueba Para que vean La respectiva prueba De la cama Nombrecita cómoda Y es que hay varias personas Que me he enterado Que no pueden vivir Sin aire acondicionado Tío Fran El cuarto tiene aire Pues les cuento que si Lo tenemos justamente Por aquí Así que no se preocupen Y ya en esta otra parte Tenemos el baño Vamos a hacerle aquí Una revisión Aquí tenemos el inodoro Por aquí el lavamanos Y justamente por acá Tenemos pues La respectiva ducha Así que Para que más o menos Vean como son los puertos Por aquí Y hoy viene la pregunta De Dorotío Fran ¿Cuánto te costó Quedarte aquí? Ah no hombre Miren no les he enseñado Esto también tienen aquí Por si ustedes traen Algún líquido Y quieren que se les gele Le dan aquí como una mini ref Y aquí nosotros pusimos Una agüita No vayan a pensar Que es hora Aquí hemos zapado Unos suministros Y pues les cuento Que el precio Pues no Bueno nos hicieron Un mega precio Un costo de 40 dólares Para dos personas Y una persona adicional Si no me equivoco Tiene un costo extra De 10 dólares Así que una habitación Bastante cómoda Y estuve sondeando Otros hospedajes De la zona Y están más o menos Por ese precio 30, 40 Pero sentí que este Era como el más cómodo Al día siguiente Y al día siguiente Les cuento Que tuvimos que salir En la primera Y única lancha Que sale de la isla De Meanguera Hacia la unión Esto salió A las 5 de la mañana Así que nos tocó madrugar Pero lo bueno Es que logramos ver Este bello amanecer Y bueno chicos Así terminamos La aventura Del día de hoy Conociendo un poco De la isla Meanguera Espero que les haya gustado Esta aventura E igual ustedes Hayan conocido un poco Sobre cómo es el estilo De vida Aquí en esta isla Así que hoy sí Me despido Pórtense bien No olviden dejar su like Y suscribirse Y déjenme aquí En los comentarios Que otra isla De El Salvador Les gustaría que exploremos O que otra isla Curiosa hay en El Salvador Que les gustaría Que grabáramos Así que hoy sí Pórtense bien Y con este bello Amanecer Lo voy a dejar Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!